En circunstancias normales hay simulación, reina de la hipocresía, pero son tiempos de definición los que estamos viviendo, por eso son tiempos interesantes. Entonces, van a quedar cosas muy buenas después de esta crisis sanitaria, muy buenas. Hoy hablábamos en la mañana, más que no es el momento, pero ¿qué lección nos deja esta epidemia? Entre muchas otras, ojalá, y Hugo, y sociólogos, antropólogos, politólogos, economistas, hagan una puntualización de todas las lecciones que nos está dejando esta epidemia. Porque hay muchas cosas buenas. Hablábamos hoy de una lección, de la importancia de comer bien.